Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz su frente se quebró como cristal Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti Solo pienso en ti, juntos de la mano se desve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó Pronto cumplirá los 33, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti En el comedor, que sientan separados a comer Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se desve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo bien chiquitado